Ella nos verá pistear Una doble p... Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta presentación de Yuridia y Ángel Aguilar Vamos a ver qué tal está La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como durías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido una absurda agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulces Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Eso ya! ¡Premios a nuestro! ¡Y arriba México! ¡Sí! ¡Ah! 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 Bueno, si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú dices, solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Cómo se ve que lo he disfrutado y todo eso! Muy buena la canción, muy buena también en su momento cuando la sacaron Me encantó que la presentaran y justo también porque ganaron un premio Me encantó, me encantó, si los que estaban ahí, que lo hicieran Representación mexicana por ahí, me encanta Bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios Y nos seguir en nuestras redes sociales y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más, nos vemos ¡Adiós!